Hola a todos. Aliso, hermana Ira. Ira, gracias a Dios. Aliso, ¿estás bien? Aliso, estoy bien. Tarik, ¿estás hablando por teléfono? ¿Qué crees que estás haciendo? Ira, no, no. Si Tarik le hace algo malo a Ali, realmente no lo soporto. Encontraremos a Aliso lo antes posible. Afife, Ali llamó, Orhan, mamá, ¿puedes calmarte un poco? Afife, no puedo calmarme, dime algo. Orhan, no sabemos dónde está Ali en este momento. Ira, Ali, Orhan, ¿estás bien? Ira, a Aliso le pasó algo malo, lo vi. Tarik, Orhan, soy yo Tarik. Orhan, dime dónde está Ali ahora. Tarik, estamos en el hospital. Aliso llamó a Ira. Aliso quiso decir que estaba bien y que extrañaba mucho a Ira. Tarik se enojó cuando vio a Aliso hablando por teléfono. Tarik le gritó muy mal a Ali. Ali estará muy asustado y lamentablemente Ali tendrá una crisis. Tarik llevará a Ali al hospital. No debería pasarle nada malo a Ali. Ira y Ali ya no deberían sufrir ni estar tristes. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Ira sintió que Aliso se estaba enfermando. Ira dirá que está preocupada por Ali. Tarik llamará a Orhan. Tarik dirá que Ali tuvo una crisis y que Ali quiere ver a Ira. Orhan se asustará mucho cuando se entere de que Ali está en el hospital. Orhan e Ira literalmente correrán al hospital. La enfermedad de Ali ha comenzado a progresar recientemente. Ali empezó a tener convulsiones con mucha frecuencia. Espero que no le pase nada malo a Ali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!